¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el Ecuador del primer tiempo Arranca la contra de Boston River con Olivera Le deja atrás a Luzano Sigue Olivera Con Juan Gómez Logró soltar para Olivera Se instala Cuña en el área Viene Quique Olivera Al medio el rebote Ahora el que es Gómez Ahora el Quique Olivera Arranca el 9 Viene Olivera entre 3 El rebote Olivera Acá corre Olivera Frena el Quique Olivera Olivera en el área Olivera Y la pica a Cuña Traslada a Urreta Y pase a Olivera Rochera Acuña Cambio de la línea Olivera Falta de Cartagena Y ya Hernández Quique Olivera De primera para Pedro Silva La pelota rebota Silva Abierto Olivera Prepara el 9 Centro de Olivera Silva Cinco más descuentos Para el final Quique Olivera En cancha el 9 Cabezazo defensivo De Guzmán Rodríguez Olivera Urreta Y Quique Olivera En cancha para pasar el 9 Viene Olivera Del rebote Rochete Silva Quique Olivera Viene su Viene Olivera Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Ese abrazo del banco con Cristian Olivera es porque es su primer gol en Boston River y además porque rompe con una racha desde el 28 de agosto del 2020 que no convirtió un gol en aquella oportunidad el 3 a 1 de rentistas ante Montevideo City Torque. Y ahora que vemos la jugada de vuelta podemos analizar otras cosas, ya no solo la parte de entrar, primero cómo se detienen los dos jugadores. Controla Valdez, devuelve para Silva. Silva, levanta Silva, Aina Gómez, recogida Cristian Olivera, se viene Boston River, Novick, otra vez Olivera, gol. Plástica, juego interno, pelota filtrada a espalda de los centrales. De los Santos, Gómez, Olivera, gol. De Gómez para una magnífica definición del número 9, gana bien Boston River por dos goles. Tapado por Méndez, Alberti que vuelve a centrar centro, Guzmán Rodríguez, Olivera, gol, gol. Gol de Boston River, Olivera, cómo se llenó el pie derecho, sacó un remate inalcanzable. Peñerol, aquello de que no hay peor cuña que la del mismo palo, más allá de que no hubo un buen suceso en el equipo Mirasol. Decía Jorge, se llena el zapato, sí. Un partido muy apretado, un Peñerol que va a dividir la pelota arriba, un despeje que queda a mitad de camino, y un Cristian Olivera que se llena el zapato, que le pega bien, que después se llena el grito de gol en la... Modelos 2023, en deceleste.com.com, la moto de los uruguayos, ayer y hoy se viene Olivera, gol. Gol. Gol, 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 gol. Y me va con River, Cristian Olivera. Vamos a ver la jugada de vuelta, arranca desde un saque largo, salta el jugador de Boston River y nos llega, y ahí más rápido que todo. Ya con ese toque se anticipa el defensa y después defínate la salida del arquero. Lo hace todo rápido Olivera, tiene un fútbol tan lento como el nuestro, marca la diferencia, además es agregable técnica y la confianza que se tiene. Acá está el gol de Olivera, gran definición del número 9, y es la jugada de 5 del partido también. Recupera el número 9, ahora la tiene Martín Fernández. Ataca a Boston River, Fernández. Centro de Urreta, Olivera, gol, gol, gol de Boston River, Cristian Olivera de cabeza, marca el 1 a 0. Olivera en este caso define como 9, tuvo demasiado tiempo para controlar, pensar y poner esa pelota notable. Urreta Vizcaya tiene una pegada muy buena, siempre la tuvo. Ahí levantó la cabeza, lo vio al movimiento de su compañero que había ya anticipado a su marcador con claridad. Ya estaba bien ubicado, esperando ese centro, colocó la pelota perfecta. Abajo contra el palo, lo gana Boston River. Constrake tener un aloj de la misma que van a ver que tiene un electrónico que van a ver. Acompañense se separa la pelota hasta la prensa. Lukebreakite, leyenda Alienware, ingien musical, alemparTOR partner en esta prueba.